La persona de la edad de Eladio debía haber interpretado como un fiasco más de los muchos que hemos tenido en la vida. Cuarta y última de mis apreciaciones. También quiero yo referirme a la última vez que vi a Eladio Villanueva. Fue, si no me equivoco, en el mes de mayo del año pasado. Un día en el que yo había tenido muchas horas de clase y había quedado con un amigo en un bar de lavapiés. Entonces, al salir del tren en Atocha me lo encontré en uno de los bares de la estación y le sugerí que se viniese. Eran las nueve de la tarde y acabamos más o menos a las seis de la mañana. Creo que a lo largo de aquellas nueve horas hablamos fundamentalmente de viajes. Eladio no había perdido la capacidad de la curiosidad y de la necesidad de aprender. Y yo creo que mal que bien sabía que en estas maltrechas sociedades en las que vivimos es muy difícil aprender algo realmente interesante. Por eso una parte de su cabeza estaba siempre al otro lado de los océanos y de manera singular en un país llamado Chiapas y del lado de un movimiento cuyas propuestas guardaban una estrechísima relación con lo que él defendía, el zapatismo. Pero hablamos también de otro viaje que teníamos pendiente los dos, Lisboa. Se trataba de que nos enseñásemos las Lisboas respectivas. Puedo especular, creo que con margen seguro de acertar cuál era la Lisboa que Eladio se aprestaba a enseñarme. La mía era la de Fernando Pessoa, el poeta, aunque en una primera lectura puedan parecer muy distintas, por razones que no vienen a cuento, con certeza exhibían puntos poderosos de intersección. A las seis de la mañana yo le dije que me marchaba, que no podía más, y me montó un pollo ingente. Me dijo que era un tipo profundamente insolidario y que lo iba a dejar solo en un momento en el que empezaban a abrir la mayoría de los bares, algo que en su percepción era singularmente ignominioso. Solo lo que es solo, Eladio, no estuvo nunca. Me ha venido esta mañana a la cabeza un verso del poeta, donde creo que está concentrado todo lo que es Fernando Pessoa, que retrata fidedignamente lo que quiero decir, en portugués reza una véspera de no partir nunca, ao menos no va que arrumar malas. La víspera de no marcharse nunca, al menos no hay que hacer maletas. Gracias por venir.